Por fin me adoptaron, por fin lo pude filmar. Bueno, me está adoptando una chica que ni siquiera sabe que estoy filmando, así que le voy a decir, estoy haciendo un video. A ver qué me dice. Sigue corriendo. Ok, para. Y dice... Ah, bueno. AXD. Bueno, al menos ya lo sabe. Jijis va a crear su casa. Una vez que cree su casa, voy a entrar y le voy a decir que quiero pizza. Porque sí, porque sí, porque sí. Bueno, este... Hay... Hay este... Cositas, ¿no? Bueno, creo su casa es la del árbol. Bueno, vamos a esperar a ver qué me dice y todo eso. Bueno, tuve que bajar porque si no, no podíamos subir y estoy en su bata. Bueno, voy a entrar. Yo como que quería robar, pero dije, no, mejor no. Así que vamos arriba. Ok. A ver. Le voy a escribir. ¿Por qué? Pizza. A ver qué me dice. Espero que me diga que sí. Bueno. Creo que es una fachera porque dice, ah, bueno y bueno. Voy a abrir la refri. Voy a coger la pizza. La leche. Bueno, ahí me la está dando. Voy a comer. Voy a comer. Voy a comer. Le tengo que decir que... Le voy a decir, pues, que me tengo que ir. Bueno, la voy a añadir en amistad para poder jugar otro día. Acepta solicitud. Ya me aceptó. Y le digo, me tengo que ir. Mañana jugamos. Y le voy a ir. Lo voy a ir.